Aunque no soy de Coyhueco, lo quiero felicitar. Creo que hay que brindar para no vallar en seco. Esa parte me gustó, esa parte me gustó. Vamos a brindar, mire. Voy a brindar, dijo un gallo, por ese peuco enemigo. Ya se las verá conmigo en la próxima, no fallo. Si es que lo monto a caballo, con la espuela lo espuleo, con las alas lo aneteo, lo rincono pa' una esquina, y a un descudo de la gallina saco un huevo y lo hueveo también. Yo brindo por la amistad, el más preciado tesoro, y más valiosa que el oro cuando brilla de verdad. Ella tiene la humildad de brindarse sin testigo. Saben reyes y mendigos que solo el cielo regala, en las buenas y en las malas, el corazón de un amigo. Yo voy a hacer mi esposaico, mire. Lindo, dijo un banicero, por las nueces y avellanas. Yo confido en las manzanas que me dan para el puchero. En medio de un aguacero, en mi buque, casi choco. Con la tormenta, un buen poco, se me mojó el cuchuflí. Por proteger el baní, se me bajaron los coques. Yo brindo, dijo un bombero, por el largo de mi manguera. Por el hachil, la escalera y mi chaqueta de cuero. Del fuego soy caballero y no le temo a las llamas. Y si me encuentro una dama solita pidiendo auxilio, me voy a su domicilio y apago el fuego en su cama. Un lustrabote en la plaza, yo brindo, dijo, ilustraba a una rubia que encontraba de piernas harto, buenaza. Con un espejo, el candaza medio empañado por la lluvia. Por debajito le estudia y ella le dice, ¡Grosero! Usted no es un caballero, pero usted tampoco es rubia, le digo. Oiga, todas mujeres bonitas y lindas como una estrella. Hayan nacido en Marbella o allá en la Arabia Saudita. Sean flacas o gorditas, sean rubias o morenas, todas bien valen la pena, pero gritó un payador, no hay como hacerle el amor a una mujer chilena. ¡Bien! ¡Muy bonito! ¡Vale que él está abriendo los lindis y hasta bien la hemos pasado! Pero le pregunto igual, ¿lo pasemos para el otro lado? ¿Para el otro lado va a dónde? ¡A el otro lado del caseto! ¡Vamos pues! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!